La empresa de aseo de Pereira felicita a los ganadores de la segunda versión del concurso Eco Barrios. Los dos primeros lugares en la categoría unidad de residencial fueron Conjunto Residencial Maracay y Edificio Fabi UTP. En los barrios y veredas Rocío Bajo y Campo Hermoso. Sigamos reciclando por Pereira. Hola, estamos con Deporteando TV, aquí presente con el deporte. Les voy a presentar, ustedes ya la conocen, él es Mauricio Escobar, dirigente del Club Jack, José Antonio Galán. Yo siempre hablo del Club Jack y dirán mis seguidores, ¿pero qué es Jack? Bueno, ya el profe ahorita nos aclaró y es bueno que yo también lo aprenda y les sepa decir a ustedes que es José Antonio Galán. El profe es el de los hombres y el profe César, que también ya es muy conocido por nuestros seguidores, es el de las niñas y los dos. Miren, les comparto, siguen, vean la cara de pastel del profesor César. Mauro también tiene un poquito de cupcake, yo creo. Profe, muy contento, profe Mauro. Sí, muy feliz, muy feliz. Bueno, eso se le nota ahí en la cancha. Bastante, los logros de este año han sido muy, 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 muy placenteros para todos. Bueno, ¿quién es más apasionado por el voleibol? ¿Usted, Mauro o César? O respondo yo, Mauro. Doña Lerita. Yo soy muy apasionada por el deporte, me encanta el deporte y más por los que practico. Mis talentos ya saben que amo el tenis, que amo el voleibol, que amo el balumano, que amo el fútbol, que sigo el Deportivo Pereira, que nos encantan los deportes y sobre todo los deportistas del eje cafetero. Bueno, acaban de quedar campeones del torneo Interclubes que realiza la liga de Rizaralda. Profe, hablemos un poquito del partido. Bueno, no, el partido fue muy interesante, el equipo de Dante se planteó bien, o sea, tuvo momentos donde nos hizo sufrir, pero pues estábamos preparados y el plan de juego salió bien porque teníamos analizados también qué podían y por lo menos pueden hacer tan sueños. Ah, bueno, profe, ¿y usted que estaba ahí en la raya? Hoy lo mismo es vicioso, profe, estaba tranquilo. Hoy estoy calmadito. Yo estoy en Pueblo a Tierra. Ah, sí, sí. Muy bien, muy bien. Participación en damas, quedamos campeones y calcero con el equipo infantil. Muy, muy, muy contentos con los logros obtenidos este año. Novatos y nos fue muy bien ese año. No, y además ese intercolegiado también va para arriba. Se ganaron la participación departamental en la rama masculina y femenina, aunque el profe no estuvo en un partido y por ahí los niños como que se relajaron un poquito. Pero bueno, ahí va súper la presentación. Así que el colegio debe estar feliz, el rector, los profesores que además son seguidores de nuestro canal. A todos, felicitaciones y vamos a seguir muy pendientes. Si ustedes tienen un torneo, si ustedes tienen un club que quieran que les mostremos a todos los rizaralbenses, a LG Cafetero y además al mundo porque estamos en las redes sociales y nos venden desde todas partes, pues se pueden comunicar con nosotros y allá estaremos. Profes, muchas gracias y felicitaciones. A ustedes, muchas gracias. A ustedes, chao. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! La empresa de aseo de Pereira felicita a los ganadores de la segunda versión del concurso Eco Barrios. Los dos primeros lugares en la categoría unidad de residencial fueron Conjunto Residencial Maracay y Edificio Fabi UTP. En los barrios y veredas Rocío Bajo y Campo Hermoso. Sigamos reciclando por Pereira. Gobierno de la Ciudad, Pereira capital de LG.